Luis, Julio, Miguel y Carlos sienten la llamada de Dios. ¿Por qué vas a ser cura? Atrás dejan la familia, los amigos y algún amor de juventud para entrar al seminario. Pero hoy no toca agua caliente. Toco ayer y mañana también, ya se sabe. Tú tienes y yo te lo... Alegre Juventud. El sábado por la tarde, en nuestro cine.